Hoy vamos a realizar unas deliciosas brochetas de carne, mmm, deliciosas, cetogénicas para un almuerzo de película. Si te interesa este video, quédate. Para este almuerzo vamos a ocupar 230 gramos de carne. Esta carne es de bistec, ustedes también la pueden comprar para guisar y la vamos a picar en pedacitos. También vamos a utilizar tomatitos cherry, estos son súper microscópicos. Y también van a ocupar dos arbolitos de coliflor o pueden ser tres, depende de cuánto ustedes quieran ponerlo. Aquí esto es de creatividad y de gusto, lo que ustedes quieran ponerlo. Vamos a cortar la carne en pedazos, no tan pequeños, pedazos grandecitos, para ponerlos en la brocheta. Aquí tengo el arbolito y lo que voy a hacer es que los voy a cortar más pequeños. Así quedan. Ahora vamos a armar. Vamos a armar. Lo que hacemos es poner en la brocheta el brócoli, la carne. Ponemos un tomatito cherry. Miren qué lindo. Ya tengo todas mis brochetas y la voy a aderezar. Ustedes la aderezan como ustedes quieran. Yo le voy a poner chili y le voy a poner también ajo en polvo. Y le voy a poner sal. Y le voy a llevar a cocinar. Ah, ya va, que se me olvidaba. La pimienta. Sin pimienta no es carne. Ahora sí, a cocinar. Aquí tengo la sartén con un poquititito de aceite. Con un poquito de aceite y voy a poner mis brochetas. Ya están listas nuestras brochetas. Miren qué deliciosas quedaron las brochetas. Bellísimas. Y aparte que el sabor es delicioso. Bajita en carbohidratos. Ideal para un almuerzo o una cena. Si te interesa un video como este, no olvides regalarme un like. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Siempre subimos videos. Hasta el próximo Penny Vlog. Chao. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!